Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy estoy mirando coches de segunda mano. Voy a ver si encuentro algún vehículo eléctrico. Modelo, modelo, marca, Dacia, modelo, Sprint. No hemos encontrado el resultado. Esto es lo que yo quería ver. Bueno, la cámara no está enfocando. Esto era lo que yo quería ver. Que es un vehículo eléctrico. Y vamos a ver si el Renault... No puedo escribir Renault, acabo antes. Venga, Chavo, no lo venga. 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 El otro se llama... Aquí estás. Tampoco. Es decir, vehículos eléctricos, tanto el Zoe de Renault como... Como el Sprint de Gacia, no he encontrado nada. Así que... Si queremos coches de eléctricos, a día de hoy es complicado. Si hay alguien anuncios, hablan de eléctricos, pero comprarlo de segunda mano parece que la cosa no va con ello. Aquí está el Hyundai Kona. Los eléctricos innovadores, pero a la hora de mirar, no... Nada, así que bueno... Los coches de combustión, hay los que te dé la gana, nuevos, de segunda mano, lo que te dé la gana. Pero... Pero... Pero en eléctricos, nada de nada, así que... Así que... Yo sigo teniendo esas dudas de si las baterías duran tiempo o no duran tiempo, porque... Si yo vendo el coche y el coche pone el Zoe, el primer modelo que salió, no sé si fue en 2012... Aquí lo vamos a ver... Creemos... Así que... Lo vamos a ver... Lo voy 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 a ver... A ver, si quiero el ZOE porque no salta el ZOE, aquí está, este en teoría es el primer modelo que hubo, pero este en teoría es el segundo, si no me equivoco, o este ya es el segundo, me da a mi que es el segundo, bueno, da igual, me vale igual, es decir, un coche de estos, del año 2002, que no se encuentre en coches de segunda mano y solo lo pueda comprar nuevo, a ver, tú ves el coche aquí bonito y parece muy bien, pero luego vamos a ver su autonomía, porque, autonomía, porque yo, el otro día me enseñaron uno que tenía 64 kilómetros de autonomía y me parece a mí que comprar un coche solo por esos kilómetros y solo en modo eléctrico va a ser que no, eh, autonomía. No quiero saber la autonomía y no hay manera, todos son fotos, así que... a ver si el del 2019 no da, no le voy a poner año porque, madre mía, así mejor. Bueno, y 2020. Muy lindo, porque pones el año y parece que no funciona. No sé si lo veis, Renault o Zoe, 100% eléctrico, una versión de Zoe para cada uno de las diferentes versiones de Zoe eléctrico. Están pensados para responder a todas tus expectativas, aquí, equilibre desde 34.780 euros, les llega bien, eléctrico, equilibre, 80 kilos, bueno, esto debe de ser 80 aquí. Ah, no, estas son las baterías de 80 o de 40 y su autonomía. Ahora me salen megan, ay Dios mío, datos técnicos. Three, four, five, six, bolas. Three, four, five, five, six, chseries. Three, four, five, six, chaval. Three, four, five, six, caballos. Three, four, five, six, chaval. He hecho autonomía, gracias. aquí Mira, aquí sale. En las condiciones climáticas de media, la batería eléctrica de 50 ofrece una autonomía máxima de 390. Verano y en invierno de 250. Es decir, que al final, a lo que vamos a la cuestión, que al final las baterías sufren, como una batería normal. Esto es lo que yo decía. Porque temperaturas muy altas sufre y temperaturas bajas también sufre. Es decir, me verá en un sitio de 40 grados o más, ser el sur de España. Bueno, como el norte de España, en los perineos, en invierno, debe estar igual a menos 10 o menos 20. No es que sea muy habitual todos los días, pero cuando sucede, pues tiene esas cosas. Así que bueno, pues es que el coche que tenía, esa autonomía de 64, debía de estar que la batería viciada. Porque ya me parecía a mí, que muy normal no era. Así que el que le pase eso, es mejor que, si no tienen garantía, que le respondan. Si no, pues la inversión ha sido fatal. Aquí te habla de los tiempos de carga, según los modos de carga, van más horas o menos, a 50 kilovatios. Carga 1 hora 05, carga doméstica, es decir, enchufe normal, que puede ser sobre 12 vatios o por ahí. Pues, por ejemplo, esta que pone 11, 4 horas y media, de 22, 2.15, ya por debajo de 7,4, 7 horas y 3,7, casi 15 horas. A ver, es decir, normalmente en casa creo que andamos en 12 kilovatios, pero bueno, puedes aumentar o disminuir. Hoy en día, hoy en día, ya viene su enchufe del cargador, necesita el coche, pero también tiene la de enchufe doméstico. Bueno, pues yo tenía la duda de su autonomía, ya que el otro día me enseñaron un coche que tenía 64 de autonomía y tuvieras la pila y efectivamente ponía 64. A mí ya me parecía raro, porque creo que no soy como poco andaba en 300 y el Gacia Sprint anda en 220, así que me parecía extraño. Si se vicia, pues como tú, pero si no, en teoría no tendría que estar por debajo de 300, porque si no, un coche que te vale lo que vimos, 30.000 o te vale 20.000, Pues que prácticamente puedas andar solo por ciudad, porque si no metes en autovía, aunque hagas 10 kilómetros, igual te quedas en 30%, porque al final los coches eléctricos, como en todo, cuanta más velocidad más consume, entonces un eléctrico tiene poca autonomía y meterlo en vías rápidas, pues lógicamente su batería dura menos tiempo, Así que bueno, yo tenía esa duda y por eso quería comprobarlo. Así que nada, chicos, si alguno se quiere comprar un vehículo, sea este o otro, que vea que a día de hoy parece que hay que comprarlo nuevo, porque por lo menos en Renault, por donde lo he buscado yo, tanto en OZOE, que estáis viendo en pantalla, como en Lacia Sprint, 100% eléctricos, por lo menos en el buscador que yo mire, no se encuentra, así que si alguno sabe de alguna página de coches de segunda mano, eléctricos, pues, si no le importa, pues, que lo deje en comentarios y, bueno, con el tiempo me imagino que se verán, porque también las baterías irán mejorando, pero a día de hoy parece que los vehículos eléctricos, si yo compro ese nuevo, muy bien, pero de segunda mano, tienen sus historias. Conozco uno que tiene un Smart y se le vigió la batería, incluso creo que le valía más poner una batería nueva, que prácticamente tirar con el coche, porque si con una batería viciada nadie te lo va a comprar el coche, porque vale más la batería en sí que lo que te vale el comprar otro coche, así que eso es lo malo de los coches eléctricos, y digo, es que a día de hoy hay que mejorarlos muchísimo, autonomías, baterías y elementos para que los coches valgan más que usar solo por la ciudad, así que nada chicos, no me enrollo más, pero sí que es verdad que hay que empezar ya a hablar de vehículos eléctricos, pero a día de hoy es complicado andar con ellos, una por su precio, otra por su autonomía y otra porque como segundo coche muy bien, pero como coche para viajar a día de hoy, aparte con lo que tarda en cargar, pues cuando un coche de combustible en 5 minutos ya estás otra vez en carretera, te echa para atrás, pero para ciudad sí que lo aconsejo, así que nada, chicos, espero que para siguientes vídeos se encuentren más información de este tipo de vehículos, así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo, dale a me gusta si nos gusta este contenido de vídeos y cualquier cosa ya sabéis, y suscríbenos, un saludo y hasta el siguiente vídeo, chao.